Bienvenidos al canal, espero que estén teniendo un excelente momento, un excelente día, donde quiera que se encuentren Y el día de hoy andamos por acá porque nos toca video nuevo Y en esta ocasión te voy a presentar un video muy cortito de una despensa que hicimos en un mercado que es local Bueno, que yo sepa, pero si estoy equivocado lo averiguaré y se los dejaré por acá Un mercado, un supermercado que es aquí de Tijuana, es local, que se llama El Aprecio Aquí se llama, aquí dice El Aprecio Y ese mercado lo acaban de abrir aquí cerca de mi colonia Yo creo que 5 minutos ida y vuelta en auto y 10 caminando de aquí a El Aprecio Bueno, yo le calculo, ¿no? Entonces fuimos a ver porque el día de hoy se inaugura y seguro más íbamos a ir a ver Pero, pues se nos pegaron algunas otras cositas, así que ahorita se las voy a enseñar Así que vamos a empezar Bueno, salimos ya, no estaba Aquí tengo una ayudante a Frida, así que vamos a empezar por lo que tienen en la lista Lo primero que tengo es una cartera de huevo rojo Que trae 18 piezas, el huevo a Tijuana está caro Este es un huevo a choco, 18 piezas y este nos salió en 43 pesos Ya saben que para el lonche, para la crepa, para el hot case o para lo que ustedes lo utilicen El huevo no puede faltar Luego viene papel higiénico, compré un paquete de papel higiénico Esta es una marca propia del mercado a precio Y la marca propia se llama, aquí está, Max Select Es una marca propia Y este paquete de papel me salió en 14 pesos con 90 centavos Luego traje cebolla, traje una pieza de cebolla nada más porque la verdad Había mucha gente ahí en el aprecio Entonces tratamos de irnos lo más rápido posible Por aquí al inicio les dejaré un clip más o menos de cómo se veía el mercado y todo eso Así que nada más agarré una cebolla Y por esta cebolla fueron un peso con 23 centavos Luego también agarramos una lata de frijol de 860 gramos Esta de aquí marca La Rancherita Aquí está Y esta lata que trae casi un kilo nos salió en 20 pesos La verdad se me hizo muy barata, no sé cómo estén en otros lugares 20 pesos Luego trajimos pastas también de marca propia Lo que son para hacer sopa de fideo, codito y todo eso Lo que compré fue una pasta de codo de 200 gramos Como les digo es de la marca del aprecio, dice Max Select Y este codito me salió en... Ya entendí el precio, ¿dónde iban? Me salió en 3 pesos con 50 centavos También compré este fideo, también de la misma marca 3 pesos con 50 centavos Y una de letritas, también de la misma marca 3 pesos con 50 centavos Agarré deprisa una salsa de pato Porque la quiero para hacer un guiso Y esta salsa muy conocida aquí en nuestro país Que trae 225 gramos Me salió en 10 pesos con 50 centavos Compré un paquete de servilletas Que uno nunca sabe para qué nos pueden servir Aunque yo utilizo servilletas de tela Pues siempre tengo unas de repuesto Y también es de la misma marca Miren, Max Select Y esta nos salió en 23 pesos con 90 centavos Traje plátano, me traje todo este Porque el kilo estaba a 8 pesos con 90 centavos Y yo acababa de comprar plátano el lunes Y me salió en, creo que 18 o 20 pesos el kilo Y aquí estaba a 8 pesos con 90 centavos Y en este plátano fueron 2 kilos Así que ya tenemos platanito Agarré este paquete de soya Ahí dice el nombre, dice Sabro Soya Que trae, a ver, trae 300 gramos Miren, 300 gramos Y a mí me gusta mucho la soya Así que por eso me traje este paquete Este me salió en 19 pesos con 50 centavos Y es para hacer un ceviche, un guiso con tomate, verdura Para hacer birria de soya Agarré 4 pepinos El kilo estaba en 7 pesos con 90 centavos Y en estos 4 pepinos fueron 8 pesos con 61 centavos Y se me antojan para hacer un ceviche con la soya y el pepino Queda un cevichito Nos faltan ahí algunos ingredientes Pero súper bien Traje esta bolsita de cacahuatitos para el esposo y para Frida Y me salió en 17 pesos con 50 centavos Compré el pino que nunca puede faltar aquí en casa Y esta botella de pino me salió en... Ay, perdí, lo perdí, lo perdí Aquí debe estar Aquí está En 26 pesos con 90 centavos 26 pesos con 90 centavos Agarré estas dos balbitas Bueno, no son balbitas, es puré de tomate De la marca Prateria Ahí está, marca Prateria Y trae 210 gramos 210 gramos Cada una me salió en 4 pesos con 90 centavos Un desodorante para el esposo de 50 gramos y me salió en 34 pesos con 90 centavos Entonces el diadema El diadema y el ratón Yo compré esta diadema con lentejuelas Ya ven que ando loca por las diademas Pero esta no es para mí, ¿verdad? Yo no me animaría a ponerme esta diadema de lentejuelas Pero la compré para Frida Y esta me salió en 30 pesos Miren, está bien bonita, miren Y es de Frida Está bien padre Nunca me la vas a prestar Fuimos este juguete para azul Porque el otro que le compré en Bodega Borrera Que lo saqué en una despensa pasada Ya murió por la patria Murió Totalmente Ya lo destripó todo Y este me salió en 21 pesos con 50 centavos Traje azúcar moscavado Miren Azúcar moscavado Que es la que utilizo para el esposo Y esta Es de la marca Metco Hoy dice Metco Trae un kilo Y me salió en 39 pesos con 90 centavos Agarré esta crema ácida Ahí dice Porque el otro día la quesería me quedaron mal No había crema de rancho Así que necesito crema para unas tostadas Que quiero hacer Y me traje este bote de la marca Lala Que trae 417 gramos Y es la original Y esta me salió en 29 pesos con 90 centavos Agarré este paquetito de obleas Ahí está Porque a Frida le gustan un montón las obleas Y este paquetito de 55 gramos Me salió en 18 pesos con 50 centavos El mercado tiene panadería adentro A pesar de que está pequeño Tiene panadería Y agarré unos bolillos Para el esposo Para el lonche Ya saben Y por estos bolillos Fueron Y un pan dulce Que también le agarré Fueron 20 pesos Agarré este cloro Ya saben Que lo utilizo muchísimo Casi para todo Lo que se pueda llevar cloro Este es de 2 litros Es el clásico Y este me salió en 29 No es cierto El cloro me salió en 20 pesos con 90 centavos Agarré una bolsita de manzanas Porque la manzana El kilo Estaba a 19 pesos con 90 centavos Así que me traje esta bolsita Que fue kilo y medio Y fueron 28 pesos con 95 centavos Ya tenemos manzana para el lonche El desayuno y demás Me traje estos sobrecitos Que es comida para gato Estaban a 6 por 55 pesos Así que me los traje Me ahorré como 5 pesos Pero bueno 5 pesos son 5 pesos Y por último Agarré estas pilas Porque quiero probar Si mi batidor ese todavía funciona Y no tengo pilas Me traje este paquete de 4 Y me salió en 47 pesos con 90 centavos Es de la marca Everygo las pilas Así que vamos a ver Estas fueron todas las compras que hice En total me gasté 581 pesos con 10 centavos Aquí están 500 Y no sé si se alcanza a ver Pero son 581 pesos con 10 centavos Y la peli a mi mamá se trajo Uno de estos Que fuimos para el cadrito Pero el señor es el periódico Ya está agarrado Pero este es el periódico del mercado Si hay algunas ofertas La verdad Es un mercado donde venden puras cosas De canasta básica Como les dije Había mucha gente Por eso fuimos de rapidito Hasta aquí termina el video Este fue un video así exprés Porque no contaba con Comprar toda esa cantidad de cosas Y dije no Pues llegando Llegando Ahorita van a dar las 9 de la noche Así que por eso Es un video de expensa Algo diferente Así rápido rápido Pero si llegaste a esta parte del video Espero que te haya gustado Si es así regálame un like Déjame un comentario Suscríbete Activa la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que mamá trabajadora O sea yo Sube un video Así que sin nada más que decir Ni nada más que agregar Espero que estés teniendo Un excelente día Y que así siga tu semana De donde sea que me ves Y nos vemos hasta el próximo video Chaito